tengan todos muy buenos días estamos felices y contentas ahí está también doña holguita buenos días doña holguita buenos días mamá jeno a todos los suscriptores muy buen día estamos aquí con mamá jeno visitar más adelante van a saber quién es verdad mamá jeno así es mamita linda andamos visitando a los casos de nuestros suscriptores hermosos nos mandan a dejarles pocosas bonitas y suficientes para las personas muy necesitadas que son de nuestros casos entonces ahora nos tocó el caso de miriam como pueden ver ahí vaya las van a ver mejor porque vamos a ir a a la casa de ella entonces espero que nos acompañe y allá se van a desengañar a quién es miriam y que les traemos bueno ya como pueden ver ahí va el primito creo que es de miriam y yo verdad cargando las cositas y no me recuerdo de la niñita y no me recuerdo de la niñita con permiso buenos días buenos días este es bobi también quiere con permiso buenos días doña eva buenos días buenos días buenos días como está usted bien por aquí bien y bien ah que bueno gracias a dios y usted mamita que tal está bien por aquí si ah ya están bien de salud eso es lo más importante verdad y ya vendieron las bolsitas bueno y la chinita ahí está bien ah jajaja 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 mejor que le lleve a jajaja jajaja el amigo de su cama jajaja tan chula la chinita pues fíjese que venimos de parte de Flor Orecuela Shakpi y Sahara ellas enviaron nuevamente estas esos paquetes verdad hay un paquete y una caja y ustedes van a tener el gusto de abrirlo póngale aquí la cámara miren mam que miren que es de es para Miriam y pues los dos paquetes un paquete y una caja son para ustedes entonces a mi me gusta que lo abran que se emocionen al ver lo que les traen ellas verdad lo que ellas les mandan si un paquetes un favor por eso espérese mi amor vamos a hacerlo para acá se ve que va a descapar primero se ve para acá para que pueda ponerlo si ya mi amor lindo ayude a Miriam a abrir la caja por favor mi corazón no se vaya a lastimar ahí mete el cuchillo aquí mire papá si aquí ve viejo aunque se rompa este ven papá si mi amor no tenga pena ahí esta eh ahí eso mero ahí dale para acá para que quita la manita de ahí quita la manita porque le va a pasar de largo cuchillo y el guapo con ganas con ganas si es aquí a los lados ahora eso mero ahí esta eh el otro ajá el otro jajaja va ahora Miriam y doña y mi niño lindo tal vez le va a ayudar ahí o no voy a hacer la vuelta aquí mire mire voy ahora sacamos las cositas de mi mamá linda eso es para ustedes fíjate qué bonito esta sueta ajá es una blusa muy bonita es para que vendan y que se ayuden con las otra blusa linda ya esta bonita ajá que bonita ajá así sigamos eso que se da y dice algo esas son como eso no si es aquí quedan va esto dice que es aquí esta el nombre es un examen casero de copitis verdad esto lo puede hacer uno en casa y pues eh aquí se sirve verdad el cuchillo antidegénico también esto es un son unas desinfectante ajá no examen casero de copitis ah también vienen así 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 asá asá entonces vienen dos cajitas de estas ajá saquen más mamá y esto es todo para desinfectar va antibacterial eh saquen otra bolsita ahí fíjense madre de que esto lo puede vender así por estuche ajá ah esto dice que es para vender dice ajá son igual ajá vienen que dos cuatro seis siete ocho y ah no nueve diez once once bolsitas antibacterial estas son para la venta mija vale y que otra cosa viene cositas helado ah vale aquí viene salsa salsa de tomate ajá aquí viene melocotones duraznos en trozos dice tranquila que hoy le puso nombre a todo aquí viene sopita vegetariana eh aquí también viene más eh duraznos en trozos esto es perejil miren ajá ajá Un pescado, dice, ¿verdad? Ajá. Digo que te voy a quitar las blusitas, mamá, para ponerte ahí. Que vienen dos lágrimas. ¿Qué vamos a poner aquí? Las blusitas. Y este es frijol blanco. Frijol blanco. ¿Qué otra cosa hay? Esto es frijol negro. ¿Qué otra cosa? Esa es otra sopita que viene de vegetales. Esto. Estas son mandarinas, ¿verdad? Ajá. Qué bonitas. Qué bonitas, ¿no? Porque qué ricas se dicen. Qué ricas. Saben ricos. Son frijoles vegetarianos también. Ajá. De otro. También viene otra cosa de vegetales. También creo que... Sopa, solo calentar. Estas, solo para calentar, dice, ¿verdad? Ya sea que tú te las tomas o... Mi mamá, yo digo que las pone mejor a la par porque ahí se van a caer. Esa. Solo calentar, dice ahí. ¿Solo? Bueno, pues. Sí, se va a caer. Ay, mi mamá. Sí, se caer. Esto dice que para que las venda. ¿Verdad? Esto es todo lo que viene. No sé qué le vas a... Ahorita o sigue viendo lo demás? Ahorita recogemos todo eso para que siga viendo lo demás. Vamos a guardarlo ya que... Miren, vienen más cositas, ¿verdad? Vamos a guardarlo ya que tengan tan buenas y y de ... Vamos a guardarlo ya. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo ya. Vamos a guardarlo. a ver que viene de la amiga ay cortalo no tengas piel vaya vaya gracias saca pues corazón para ver ay perdón mamá yo te lo jale como que aquí para que se quede bien perdón perdón venga madre aquí a este otro lado con suerte ahí sí que era eh esto es una blusa es un torerito como un chalequito ajá si que chulo ajá un vaquero miren unos vasitos también miren que chulos que preciosos entonces vienen cuatro vasos aquí está miren aquí está aquí está